empezar a grabar. Bienvenidos todos. Mi nombre es Almilara, que es nuestra marca personal y cómo podemos potencializar nuestras habilidades por medio de redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros tenemos un potencial, ¿sí? Ya sea que seamos abogados, que seamos contadores o alguna profesión de marketing o alguna habilidad que tengamos con las manos, ya sea tocar un instrumento o hacer algo, o tener, digamos, artesanías. Bueno, cada uno tenemos una habilidad que muchas personas la necesitan, ¿sí? Entonces, con este boom de redes sociales, hay muchas personas que quieren ingresar a este mundo digital, pero les da un poquito de nervios. ¿Por qué? Porque no hay una persona que los lleve de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos tutoriales, hay mucha información de las cuales yo les voy a brindar aquí en este entrenamiento, que ustedes también la pueden conseguir por internet, ¿sí? Pero muchas veces nos detenemos porque no, 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 la pantalla que tenemos no se parece a la pantalla que tenemos nosotros. En el momento, ¿sí? Entonces, al estar haciendo algún tutorial, nos quedamos estancados. Entonces, yo me estoy como especificando en esas personas que quieren que uno los lleve de la mano, ¿sí? Y les entregue un entrenamiento el cual puedan desarrollar sus habilidades por medio de Facebook. ¿Listo? Vamos a ver algo teórico primero y después vamos a la práctica, ¿vale? Entonces, estamos aquí, vamos ingresando personas, pues está Eduardo, Alejandro, Edwin, quiero saludar un poco a estas personas. Max, Héctor, quiero saber de qué país nos están hablando. Están conectados. Esta es otra ventaja de las redes sociales y del internet, que nosotros podemos hablar desde la comodidad de nuestra casa con muchísimas personas a nivel mundial. Es más, hasta personas con otros idiomas, la tecnología ya nos permite hablar, ¿sí? Entonces, en este entrenamiento vamos a ver cómo nosotros podemos potencializar ese conocimiento que tenemos. Nos saludan desde Neiva, Colombia, Bogotá. Yo soy de aquí también de Bogotá. Soy de Colombia, Uruguay. Bienvenido, Fabiana. Bienvenidos. Y quiero saber si todos los que estamos aquí estamos haciendo algún negocio por internet y estamos en este gran proyecto que es B-Commerce. Edwin Medina desde Perú. Carlos Zárate. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Todos estamos en España. Cecilia, es un gusto. Listo. Bueno, vamos a entrar en materia porque el tiempo, el tiempo es oro. Entonces, voy a compartirles una pequeña presentación. Bolivia, desde Bolivia nos están hablando. Por favor, si están viendo mi pantalla. Están viendo mi pantalla, por favor. Sí. Listo. Gracias. Entonces, ¿cómo crear una fanpage y sus beneficios para nuestro negocio y vida personal? Yo sé que muchos de nosotros ya tenemos una fanpage y la tenemos creada, pero no hemos sacado ese potencial que tiene este tipo de herramientas que nos brinda Facebook. Listo. Entonces, quiero hacerles una introducción muy rápida. Entonces, ¿por qué una fanpage y un perfil personal de Facebook? Listo. Un perfil de Facebook no puede tener fines comerciales, por lo que si tienes un negocio o eres emprendedor y eres emprendedor y usas Facebook de forma de perfil, con fines promocionales, estás incumpliendo las políticas de uso de Facebook y puedes cerrarte la cuenta. Listo. Entonces, muchos de nosotros utilizamos nuestro perfil personal para hacer publicaciones de nuestro negocio. Los perfiles antiguos, sí, Facebook los cuida muchísimo. Entonces, no tienen tantas limitaciones como los perfiles. Voy a volver a leer. Un perfil de Facebook no puede tener fines comerciales, por lo que si tienes un negocio o eres emprendedor y usas Facebook de formato perfil, con fines promocionales, estás incumpliendo las políticas de uso de Facebook y pueden cerrarte la cuenta. Si nosotros hubiéramos conocido antes esta importancia que puede tener abrir una fanpage en Facebook para tu negocio o emprendimiento. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene para nosotros abrir una fanpage? Abrir una página de Facebook para dar a conocer tu negocio o emprendimiento y darle publicidad es totalmente gratis. Puedes tener un número ilimitado de seguidores y cualquiera puede hacerlos en que tú lo añadas como amigo. Basta con que pinche en me gusta. Cuando nosotros tenemos nuestro perfil personal, Facebook anteriormente nos dejaba tener un número ilimitado de seguidores. Pero debido a tanto inconveniente y por motivos de seguridad, Facebook dejó solamente hasta 5.000 amigos, porque hizo una encuesta y nosotros no tenemos más de 5.000 amigos conocidos como tal. ¿Listo? Para esto, si nosotros queremos tener más de 5.000 amigos, pueden ser nuestros seguidores o podemos abrir una fanpage donde podemos tener. Hay fanpage que tiene un millón, dos millones de seguidores. Y al tener tantos seguidores es donde empezamos a monetizar nuestra fanpage. ¿Por qué? Cuando una fanpage tiene muchos seguidores, las marcas quieren contactar contigo y promocionar sus productos y tú ganas dinero por dejarlos publicar esos productos. Esa es una forma de monetizar nuestra fanpage. ¿Listo? Segundo, puedes tener un número ilimitado de seguidores y cualquiera puede hacerlo con que solamente le dé me gusta. En nuestro perfil personal, nosotros tenemos que aceptar la persona, ¿sí? Y al llegar a 5.000 no podemos aceptar a nadie más. En nuestra fanpage, cualquier persona con solo darle me gusta, cuando tú publiques, puedes, esa persona puede ver tu contenido. Tercero, podrás enviar un mensaje masivo a todos tus seguidores y si quieres, podrás segmentar a los destinatarios. Puedes enviar el mensaje escogiendo a los destinatarios en función de su sexo, edad, lugar de residencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros ingresamos a Facebook, tenemos que poner unos datos básicos, como correo electrónico, donde vivimos, y a medida que empezamos a publicar, Facebook nos empieza a segmentar, ¿sí? Entonces, a veces cuando tú buscas vuelos, digamos, por internet, después de que tú ya encuentras tu vuelo, o tu agencia ya tú compras tu vuelo, vas a empezar a ver que por todo lado te sale propaganda. Eso quiere decir que Facebook supo que tú estabas buscando un vuelo y después te va a mandar muchas ofertas. Eso se llama segmentación. ¿Listo? Y, pues, cuando nosotros ingresamos, también ingresamos el sexo, la edad, lugar de residencia. Y todo esto se va a una base de datos. Entonces, para mí, Facebook, además de ser una red social, para mí es una de las más grandes bases de datos a nivel mundial. La primera es Google, ¿vale? Cuarto, una fanpage es pública y cualquiera puede ver su contenido sin que sea seguidor o fan, por lo que su visualización tiene mayor alcance. Con nuestro perfil personal, nosotros podemos privatizarlo, ¿sí? Con la fanpage es una página web pública prácticamente, ¿sí? Y cualquier persona lo puede ver, ¿listo? Entonces, hay que también saber qué contenido se sube a la fanpage, qué foto de perfil vamos a ponerle y qué foto de portada, porque es lo que más van a buscar y lo que más va a llamar la atención. ¿Listo? Quinto, este tipo de páginas permite tener varios administradores y que además cada uno pueda tener diferentes funciones. ¿Por qué hizo esto, Faye? Porque hay páginas de empresas, ¿sí? Los cuales tienen muchísimos seguidores. Entonces, hay anuncios que llaman mucho la atención. Entonces, hay unos que publican. Hay otro que se llama el moderador, que se encarga de responder solo los comentarios. El autor de contenido es el que solamente sube contenido a la fanpage. Y el administrador total, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado quién ponemos de administrador de nuestra fanpage, porque esa persona también puede eliminar la fanpage. Eso ahorita lo vamos a hacer en la práctica, ¿listo? Ah, también hay una parte donde hay una persona que solamente está pendiente de las estadísticas de nuestra fanpage. ¿Cuántos me gusta? ¿Cuánto tiempo si subimos un video? ¿Cuánto tiempo vieron ese video? Bueno, son estadísticas ya más puntuales que ya lo vamos a ver más adelante. Sexto, una fanpage permite obtener estadísticas, acá está el tema, y que además sean segmentadas para conocer mejor este público objetivo. ¿Listo? Entonces, estas estadísticas nos permiten a nosotros saber si nuestras publicaciones están gustando o no, ¿vale? Séptimo, Facebook dispone de aplicaciones en nuestra página para que tu página sea más atractiva. Aplicaciones para gestionar el contenido, subir videos o fotos, crear tienda online, gestionar eventos y crear promociones. ¿Listo? Entonces, si nosotros estamos vendiendo productos dentro de nuestra fanpage, podemos hacer una tienda, ¿sí? Y también está la parte de Marketplace, que no sé si ustedes lo hayan visto, que también es una forma de promocionar nuestros productos y vender por Facebook. ¿Listo? Octavo, puedes crear anuncios publicitarios en tu página. ¿Listo? Estos anuncios publicitarios son pagos. Pero hoy lo que vamos a ver es cómo puedes hacer publicidad gratuita por medio de los grupos. ¿Vale? Entonces, pongan mucho atención a esta frase donde dice, Construye relaciones. Las personas tienen más posibilidades de comprar un producto o servicio a una empresa o emprendedor cuando se sienten más conectadas con ella. ¿Qué quiere decir esto? Las personas siguen personas, ¿sí? Y, pues, no siguen empresas como tal. Entonces, crea una marca personal la cual tú le dedicas tiempo, la cual te identifica a ti, porque tú tienes unas habilidades que muchas personas necesitan. Entonces, tú puedes hacer tutoriales, tú puedes hacer Facebook Live, tú puedes unirte a grupos, ayudar a las personas. Tú vas teniendo reconocimiento en redes sociales y no importa que tú ayudes a personas de otros grupos que tengan que ver con tu tema. Entonces, lo que puedes hacer es ayudarlas y tú vas obteniendo reconocimiento. Después te van a buscar y ahí es donde tú ya puedes ofrecer tu producto y empezar a ganar dinero por medio de este sistema. ¿Vale? Entonces, aquí ya vamos a la práctica. Entonces, ¿quién tiene preguntas hasta aquí? Por favor, levanten la mano y yo les abro el micrófono. Yo, ya la voy a compartir, mi querida. Listo, Enrique. Gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Mientras Enrique nos comparte pantalla, yo quiero preguntarles a ustedes, del 1 al 5, ¿en qué? Del 1 al 5, ¿en cuánto estamos? En cuanto a redes sociales. En cuanto a publicidad por internet. Estamos en un 1, que no sabemos nada, o estamos en un 5, donde nuestros resultados son excelentes. Javier me dice que está en un 1. 1. Bueno, acá yo les digo que este entrenamiento... ¿Quién puso 8? Edwin. No, tú ya estás muy sobrado, Edwin. Me encanta eso. 3, 2. Listo. Un promedio, un promedio entre 2. Acá ya nos están compartiendo pantalla. Bueno. Estamos en un promedio... Ah, hay un 001. Bueno, para eso estoy yo. Para enseñarles cómo podemos hacer una publicidad efectiva donde mucha gente se interese por nuestro negocio o por lo que estamos publicando. ¿Listo? Entonces, acá nos están compartiendo esta fanpage, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una fanpage, ¿sí? Nosotros o Facebook tiene unas medidas exactas para lo que es nuestra foto de perfil y nuestra foto de portada, ¿sí? Es más, nosotros podemos poner hasta un pequeño video con la descripción de nuestro negocio. Ese pequeño video va en la parte de arriba. No sé si yo pueda escribir. Va acá en la parte de arriba y máximo puede durar 30 segundos. Entonces, hay muchas aplicaciones por el Play Store donde tú puedes bajar y hacer videos con tus fotos. Pero, ¿dónde encuentras un programa que yo utilizo muchísimo para hacer todos mis posts por Facebook y me ha funcionado? ¿Sí? Entonces, Enrique, déjame por favor un momento de compartir pantalla. Y yo les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir. Y les voy a compartir un programa, ¿sí? Este programa me ha ayudado a mí muchísimo. Se llama Canva. ¿Sí? Entonces, de pronto hay muchas personas que ya lo conocen, otras no. ¿Sí? Pero este programa, ¿qué ha hecho conmigo? Ha hecho de que mis posts en Facebook, este es mi Facebook como tal, tengan muchísimas más likes. ¿Por qué? Acá en la parte de abajo hay varios ejemplos donde, y dependiendo la red social donde yo voy a subir mi post, tiene unas medidas exactas que se llaman los pixeles. ¿Sí? Entonces, un pixel, entre una foto, entre más pixeles tenga, yo la puedo agrandar y la puedo reducir, sin que se me pixele o se vea borrosa. ¿Sí? Entonces, aquí yo quiero hacer una portada de Facebook. Entonces, acá está mi portada de Facebook de 820 por 312 pixeles. ¿Sí? Yo la selecciono. Aquí yo puedo, tengo aquí unos modelos o me puedo ir a Google, busco una foto de emprendimiento. Y la que más me guste, dependiendo los pixeles, acá veo los pixeles, ¿sí? Esta es de 800 por 412. Esta me sirve. Entonces, lo que hago es bajarla y aquí lo que hago es arreglarla como tal. ¿Sí? Al subirla, aquí les voy a mostrar a todos mi fanpage. Entonces, aquí yo tengo de portada un pequeño video donde yo explico cuáles son los puntos o lo que yo realizo en mis talleres como tal. ¿Listo? No conocía o no sabía de este programa como tal. ¿Sí? Entonces, cuando lo conocí y pues no he podido, no he tenido el tiempo, mejor dicho, de arreglar este videíto. ¿Sí? Pero es un pequeño video de 30 segundos donde aquí yo muestro cuáles son mis, los servicios que yo tengo. ¿Listo? Tengo una foto de perfil profesional. Tengo una foto de perfil profesional. ¿Sí? Y acá tengo mis publicaciones. ¿Listo? Entonces, aquí en Canva. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hago yo es coger una de estas fotos. ¿Sí? Digamos, ¿cuál? ¿Cuál? Ahí está. ¿Sí? Aquí lo que hago es editarla. Marketing. Digital. Estoy haciendo un ejemplo. Taller de Facebook Ads y impudidos de venta. ¿Listo? Entonces, yo le puedo cambiar la foto de fondo. Yo aquí ya tengo unas fotos de todos los diseños que yo he hecho. Entonces, vamos a escoger una foto. ¿Cómo subo estas fotos aquí? Lo que hago es aquí, digamos, esta foto. Le doy clic derecho. Le doy guardar como. Ah, pero hay que tener en cuenta algo. Aquí se me está guardando la imagen como un enlace de un link. Un link como tal. Entonces, yo lo que quiero es guardarla como PDF. Esta foto no me sirve porque no me deja guardarla como PDF o JPG. Puedo, digamos, utilizar esta. Guardar imagen como. Acá sí, JPG me deja. Y le doy guardar. ¿Listo? Me voy a Facebook, a Canva. Le doy subir. Abrir. Entonces, me va a quedar acá arriba. Lo que hago es borrar esta foto. Y acomodo esta foto. Yo sé, o los que no saben este programa, o hasta ahora es nuevo para ustedes, a qué horas yo voy a aprender todo esto. Me pasó lo mismo, ¿sí? Pero la práctica hace el maestro. Entonces, yo tengo un tutorial donde yo les puedo pasar el tutorial a ustedes para que lo practiquen. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo un curso intensivo, ¿sí? El cual yo tengo una serie de tutoriales, ¿sí? Y asesoramiento personalizado, dependiendo el negocio que tú manejes. En este caso, todos estamos manejando BigCommerce. Para hacer este tipo de anuncios, ¿sí? Entonces, eso ya lo estamos anunciando con Enrique más adelante. Este taller tiene un costo, pero es un costo mínimo, porque de eso se trata. Ayudarnos entre todos. ¿Listo? Entonces, yo les puedo pasar el tutorial. Entonces, aquí lo que hacemos es posición, la ponemos mover atrás. ¿Listo? Entonces, aquí quedó mi foto. ¿Listo? Acá le doy Descargar. ¿Listo? Y me voy a Facebook. Si quiero cambiar aquí, le doy Subir Foto. Y aquí está mi Facebook, justo con las medidas que exige Facebook, para que no se vea cortada. ¿Listo? Y le doy Guardar. En este momento no le voy a dar Guardar, porque se me cambia mi video. Pero es un ejemplo para que ustedes lo pongan en práctica. ¿Listo? Pero, si yo quiero hacer un post para Facebook, aquí está. Les quiero aprender a hacer los post para yo hacer estos anuncios. Estos anuncios tienen unas características especiales, como tal. ¿Sí? Y hay unas características específicas, tú puedes ponerle aquí en texto. Arroba, tu nombre de mi fanpage es Almilar. Entonces, si digamos, tu fanpage se llama Trabaja desde casa. Y lo ponemos en un sitio que sea visible. ¿Sí? Si digamos, nosotros hacemos una frase célebre para dar a conocer nuestra fanpage. Y mucha gente le gusta esta frase célebre y la comparte por redes sociales. Está compartiendo también tu marca como tal. Esto es tu marca como tal. Esto es tu marca personal. Es tu fanpage. ¿Listo? Entonces, es muy importante que tú pongas esa marca personal en cada post. ¿Sí? O muchas personas me preguntan, si yo bajo esta foto y los derechos de autor. ¿Sí? Pero cuando tú la bajas, la subes a Canva, la personalizas, los derechos de autor ya no van ahí. ¿Sí? O tu fanpage tiene que tener tanto reconocimiento para que alguien diga, ven, tú estás utilizando mi foto, por favor quítala. Pero primero te tienen que dar un aviso de que esa foto no la puedes utilizar, o ese post, o esa música, o bueno, lo que tú utilices. ¿Listo? Quiero ver el chat, a ver qué preguntas van teniendo. Eduardo me pregunta, ¿para qué sirve el ADS? El ADS no entiendo. No, Canva es una aplicación en línea. Dime, ¿quién está por ahí? No, que lo que está preguntando nuestro compañero, que para qué sirve el ADS, es Facebook Ads. Ah, claro. Facebook Ads es la plataforma de anuncios pagos de Facebook. Sí, entonces, yo tengo un taller ya específico donde yo te enseño a hacer esa publicidad paga, los anuncios, cómo se segmenta, qué quiere decir esto. Pero, como yo llego, digamos, yo tengo, yo quiero vender tortas, ¿sí? Y yo vivo en el barrio Lucerito. Entonces, yo puedo, por medio de Facebook, ubicar a todas las personas del barrio Lucerito y alrededores para que me compren. Eso es Facebook Ads, ¿sí? Y segmentar a mi público objetivo. Entonces, yo busco a buscar, mis postres son para niños de 3 a 4 años porque, bueno. Entonces, yo busco a las mamitas. Entonces, eso es empezar a segmentar un producto. ¿Listo? Canva, ya les voy a pasar la... ¿La qué? La aplicación de Canva. ¿Listo? Aquí voy a... Ah, es este pedacito, se los voy a pasar por el chat, ¿sí? Esta aplicación es totalmente gratis. ¿Sí? Ah, ya me hicieron el favor, Edwin. Muchas gracias. Entonces, esa aplicación es gratis. Hay una versión paga como tal, pero yo nunca la he utilizado, ¿sí? Esa versión paga me permite hacer hasta videos. ¿Sí?